¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie Gizia y bienvenidos a un episodio más de Yokai Watch 2 Mente Espectros. Vamos a continuar con la búsqueda de los yokais maléficos, bueno los 5 lugar tenientes de Lady Desdicha. Ya habíamos hecho 3, nos quedan 2, por ejemplo ahora vamos a ir a por Destructo, nos queda Destructo y Malicia, pero ahora vamos a por Destructo. Recordad que para poder ir en busca de estos yokais previamente tenemos que haber completado una misión de Lady Desdicha, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Y qué tiene que ser de noche? En la descripción del vídeo os ponemos el link a la misión de Lady Desdicha. Y recordad que eso, que tiene que ser de noche y vamos a encontrar a Destructo en la planta 3 de los rascacielos de Florida Blanca Sur. Comentar que para que nos aparezca la planta 3 previamente tenemos que haber activado la preguntabla que hay fuera a la derecha y haber puesto a Iluo. Si no solamente nos aparecerá la planta 6, cuando hayamos puesto a Iluo nos aparecerán estas 2 plantas secretas, la planta 3 y la planta 13. Y aquí detrás de este sello, reloce rojo o algo así creo que se llamaba, ahí tenemos a Cupístola, pero aquí tenemos a Destructo. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué se supone que estáis haciendo aquí? Madre mía, es el más fuerte de los yokais maléficos. Lady Desdicha nos ha enviado a ayudarte. Lady Desdicha jamás le pediría algo así a nadie y menos a ti. Pero Lady Desdicha ha renacido y con el buen corazón que tenía antes. Ha, eso lo ha convencido del todo, su lealtad a Lady Desdicha es intachable. En ese caso me veo obligado a aceptar vuestra ayuda, así que debéis escuchar atentamente todo lo que tengo que decir. Destructo, orígenes. ¿Sí, aceptamos la petición? Por supuesto que sí. ¿Sabéis de dónde venimos la élite? Sí, 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 del corazón de Lady Desdicha. Sí, cuando era humana, la encerraron por delitos que no cometió. Sin nadie con quien hablar, su enfado por la injusticia sufrida fue en aumento. Y de esa gran rabia, no, y esa gran rabia, perdón, tomó forma y nací yo. Entiendo. Pero parece que ahora ya no me necesita más. ¿Y por qué no te haces mi amigo? ¿Es un chiste humano? Porque no lo pillo. Si soy el mejor guerrero de los yokais maléficos, amigo, solo de mis iguales. Vale, está bien, pero si peleamos y te gano, contaré con tu amistad. Ja, interesante, acepto el reto, así me vengaré por lo de hace 60 años. Te daré tiempo para que te prepares, vuelve a verme cuando esté todo listo. Al igual que sus otros compañeros, con Destructo, mejor dicho, podemos luchar una vez al día. Nuestro consejo, como siempre en estos casos, es guardar la partida antes de enfrentarse a él y luego luchar. ¿Que se une? Perfecto. ¿Que no se une? Pues salimos del juego sin guardar y cargamos la partida que hemos guardado previamente al enfrentarnos a él. Vale, perfecto, pues vamos allá, decimos que sí. Recordad que lo importante de estos vídeos no es enseñar la ficha del yokai, sino es enseñar dónde podemos conseguir al yokai. Así que si se nos une, bien, si no, pues no pasa nada. Ya iremos a por él junto con los demás porque no se me ha unido ninguno de estos de momento en otro momento. Vale, con calma, porque ahora no puedo pararme aquí a intentar que se me unan todos y cada uno de ellos. Recordad que estos vídeos los estáis viendo cuando nosotros estamos en la Japan Weekend de Madrid. Y por lo tanto, los hemos tenido que preparar, nos hemos pegado un palizón para prepararlos todos y dejarlos a tiempo. Mientras nosotros estamos allí, que vosotros tengáis cositas para ver. Sobre todo porque yo no sé qué pasa, pero siempre nos sale un juego nuevo cuando tenemos un evento. Hay que ver. Vale, y para que se nos una lo de siempre, darle de comer lo que más le gusta, que en este caso es el curry. Lleva yokais con popularidad, hacer pinchito, al magia de popularidad, la esfera flotante, se aparece unos de la corazón cetes, pues todo eso es un suma y sigue. Vamos a ver cómo estás tú. Bueno, bueno, es potente, es potente. Hemos anulado el anime máximo. Ahí, vamos a darle de comer lo que más le gusta. Era el curry, ¿verdad? Curry, curry, curry. Eso es comida china. Curry, curry, curry. Venga, curry, curry mixto. Usa el oponente. Ok. Rica sorpresa. Si se nos une estaría genial, si no, pues no pasa nada. Mira, se pone a vaguear, nos sale la... No sale ahí que no nos da nada. Tendría que haberle dado a vaguear. Bueno, el salpinchito. En fin. Aquí tenemos X por BS. Y para variar, no, se nos une. ¡Viva! Lo conseguimos, hemos derrotado a Destructo. Pero aún no está satisfecho. Tendremos que volver a intentarlo en otro momento. La misión nos aparecerá como completado una vez se nos haya unido. Hasta que no se nos una, pues ahí quedará pendiente la misión por hacer. Ahora lo que tendríamos que hacer es, como hemos guardado la partida antes de enfrentarnos a él, saldríamos del juego y volvríamos a entrar. Y volveríamos a repetir todo esto. Pero, como he dicho, ya lo veremos en otro momento. Lo importante aquí es saber dónde lo podemos encontrar en los rascacielos de Florida Blanca Sur, Planta 3. Después de haber completado la misión de Lady Desdicha, que os la dejamos en el link en la descripción del vídeo. Y por la noche. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!